¿Podría mantener punto 7.4 en su descenso? Si voy más rápido que el otro tránsito... Negativo, llega después que el otro tránsito y es un sanitario. Bueno, 7.4 necesita entonces... Afirma, es para mantener el espaciamiento en el descenso. Le agradezco, señor, y le pido disculpas por lo que le está sucediendo con el apurado de aerolíquia. No es problema, es algo de todos los días. Bueno, así son estos pibitos. De todos los días, lo lento de todos los días también, si queramos otro de lo lento. Quienes que decírmelo en la cara, lo de pibito, es amigo Fars. Mirá, si sos el capitán, sos un pelotudo, y yo el tengo en comando, te cago a trompar. Ahí te espero, ahí en la esquina. No hay ningún problema, ahí voy al checkpoint. Sos un imbécil. El mismo que le dijo pibito, después se enoja, le quiere... Igual me gusta que se insultan en un tono bastante cordial. Sí, cambios. Es monocordial. A mí lo que me preocupa es, che, manténé 47, ¿y si voy más rápido? Que es que es medio a ojo, o sea, que lo pasa al otro y baja primero. Sí, para aterrizar antes. Le decía que venía muy lento, si él podía aterrizar primero, le dijo, no, es un avión sanitario. Está bien, pero el otro le propone, le dice, che, si me apuro... No, pero eso fue al principio, le propone, si me apuro, porque el del avión, el del día que llegaba... Esperen que toquen el piñero, yo creo que si estuviera en España sería más fácil. Hacer un Zoom en Argentina es imposible. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Ah, por fin, Enrique, ¿cómo estás? Bueno, Enrique, contanos, esto que escuchamos de entre controlador y dos pilotos es habitual, es infrecuente, ¿cómo es? No, 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 esto es... la verdad que es un papelón monumental. Claro. Yo en el show siempre digo que ningún piloto se baja del avión y dice, vos que me tirás el avión encima, o sea, como diciendo, un paralelo entre lo que hacemos en la calle y lo que hacemos en los aviones, y esto es casi casi lo mismo que lo que acabo de relatar. No, es muy inusual, es un poco triste también, sobre todo por lo tremendamente evitable que era todo, todo, todo era evitable. Retrasar en el descenso a las aerolíneas, la discusión, los adjetivos, acá la falta de radares de aproximación hacen que nos separen muchísimo y hay dos aviones o tres en el seis y ya se complica y hay que dar vueltas. En Heathrow meten 70, 80 aviones, pero por minuto, por hora, digo, o sea, y te van cambiando rumbos y te van acercando mucho, pero porque tiene en realidad la aproximación, lo tiene Montevideo, a mí me pasó una situación exactamente igual a esta que acaba de escuchar, en donde el controlador me dice, papá 4-7-8-7, prefiere que le restrinja el descenso momentáneamente o le doy vectores, o sea, un rumbo distinto para poder continuar con su descenso. No, vamos con vectores. Entonces me abrió para no bajar atrás de otro más lento. De otro avión más lento. Me dio un vector y entonces fuimos para allá, bajamos, como cambiándose de carril en una pista de atletismo, pongámoslo así. Si vos venís corriendo atrás de uno en el mismo carril, te cambiás de carril, te alejás un poco y después bajás y después retomás tu ruta. En Heathrow, te quiero hacer una pregunta porque de lo que escucho, de lo que estás explicando, por supuesto no conozco nada del tema, pero acabas de decir algo que para mí me sorprende, aquí el de adelante iba lento, o sea, ¿hay pilotos que van más rápido y pilotos que van más lento? Depende del avión, ¿cómo es? Depende del avión, depende del avión, pero claramente si uno viene un avión más rápido, obviamente acá lo restringe para no desarticular una especie de secuencia que van armando, pero no tienen radar de aproximación, porque si tienen radar de aproximación sería casi un carrusel de aviones entrando mucho más pegados, pues más confiables, un radar que gira más rápido, entonces el eco es más confiable. ¿Y eso no lo tenemos? Nada. Enrique, yo te iba a preguntar. ¿No lo tenemos? Muy interesante. ¿O lo tenemos y no funciona? ¿O nunca lo tuvimos? No, 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 nunca lo tuvimos, nunca lo tuvimos en Montevideo, todo el mundo, qué sé yo por qué, o sea, gran pregunta, no lo sé, no entiendo, o sea, lo tiene todo el mundo eso, y la verdad es que es necesario, es ultra necesario, Aeroparque y Ezeiza, sobre todo Aeroparque, son aeropuertos de alta densidad de tráfico, y entonces todo esto hay, sí, perdón. No, 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 termina, termina. Hay una palabra que se llama Hermanship, no tiene exacta traducción, pero es un sentido de solidaridad y colaboración entre todos los que estamos en el aire, entre nosotros, con los controles, digamos, siempre es un espíritu de cooperación, es realmente muy, muy llamativo este incidente, muy triste, la verdad, a mí como piloto no me gusta nada esto, me digo, qué, qué, y además se alteran los nervios y ya está todo el mundo muy mal predispuesto, o sea, en definitiva, escalar las cosas a este nivel termina afectando la seguridad, porque uno no puede estar peleándose como si estuviera en un semáforo en tierra, y un día se baja el auto y se va. Me alegro que hayas dicho lo de Hermanship, que de alguna manera también pasa en el mar, en el río, porque trataba de entender por qué razón el piloto de Aerolíneas Argentinas, si sabe que no está el radar como para ir por otro vector, le dice, y si yo voy más rápido, y el otro que había pedido el descenso lento porque llevaba un paciente que seguramente lo ameritaba. Entonces, hay como una necesidad de llegar a un horario, yo sé que llegar a horario es algo sumamente importante. No, no es eso, lo que proponía el piloto de Aerolíneas tampoco es desquiciado, porque si uno puede adelantarse por arriba de otro y después, cuando hay una distancia segura, bajar, obvio complica, pero no es un pedido desquiciado lo que hace el piloto de Aerolíneas, no está hostigando a nadie. Toda la situación empieza a escalarse de ahí y nadie hace absolutamente nada por pararla. ¿Los podrían sancionar a estos pilotos después de este comportamiento? No lo sé. ¿Vos qué harías, Enrique, si de vos dependieses? Bueno, no podés llamar al orden. Y yo lo sentaría a hablar a todos, me parece que todos necesitan pensar un poquito qué pasó ahí. Además, una cosa que no se entiende es que si era piloto, le decía que es un tonto, no quiero repetir, pero si es uno que trabaja ahí en la torre de control, lo quiere fajar, es rarísimo eso. ¿Y el controlador? Sí, no, el texto no lo entendí. Claro, claro. Y el controlador también podría haber desescalado. Sí, tal cual. No, se ceba, se ceba a todo el que le pone ficha. No, pero dice algo de todos los días. Sí, que no debió haber duda. Exacto. Que no hay duda, coincido con vos. Pero nadie, nadie en definitiva hizo nada por desescalar. Todo el mundo fue subiendo un aipe. Así es. Y nuestra tarea ahí es justamente... Calmar. Enfriar todo, todo. O sea, alguien tiene que parar. No paró nadie ahí. Pero quiero aclarar que el pedido de Aroriñas no es algo desquiciado. Y ahora, ¿vos crees que es normal que se conozca este diálogo y que lo conozcamos todos y lo podamos poner en televisión? No, claramente alguien lo filtró porque quiso, porque le pagaron, porque quise yo. Sí, pero no debería. O sea, no hay motivo para publicarlo. Lo que hay que aclarar es que en aviación nunca se sancionan errores. Y lo que hay que aclarar es que acá no hubo ningún error. O sea, todo el conflicto fue voluntario. Son actitudes, no son errores. ¿Ves qué buena definición? Te la voy a robar esa definición, Enrique. Son actitudes, no errores. Está buenísimo. Muy buena.